El Ayuntamiento de Mislata ha dado por concluido el campamento social y las escuelas de verano celebradas durante el periodo de vacaciones estivales. Las dos iniciativas municipales, que tienen como objetivo brindar soluciones de conciliación laboral y familiar a las familias de Mislata, han ofrecido en total más de 900 plazas durante los meses de julio, agosto y los primeros días de septiembre. El pasado mes de agosto el campamento social realizado en el CEIP Auxías March recibió la visita del alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y el concejal de Bienestar Social, Alejandro Gómez. Es el décimo aniversario del campamento social, para nosotros es un programa importantísimo en materia de convivencia, en materia social, especialmente para que ningún niño ni ninguna niña de nuestra ciudad se quede sin poder comer. Lo iniciamos en el 2013, fuimos pioneros en España en montar ese tipo de campamentos. Se ha convertido en un lugar donde hacemos actividades, donde aprenden, donde conviven. El campamento, que acogió a un total de 150 niños y niñas de Mislata, se ha convertido en un referente a nivel nacional en cuanto a políticas sociales se refiere, ya que durante cada periodo vacacional proporciona desayuno, comida y merienda a los menores a lo largo de la jornada educativa. Se suma a todas las actividades que hacemos durante todo el año, especialmente este tipo de campamentos y los conventores sociales en Navidades y en Semana Santa, que también son pioneros en la comunidad valenciana y en España, en cuanto a lo que tiene que ver a la ayuda, a las personas que más lo necesitan y el impulso en las políticas para las personas que siempre han sido prioritarias en el Ayuntamiento de Mislata. El alumnado ha disfrutado este verano de una amplia variedad de actividades que incluyeron deportes, actividades acuáticas, juegos y talleres, todo ello con un enfoque en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, las escuelas de verano, organizadas por los Centros Jóvenes de Mislata y la Casa de la Dona, se centran en proporcionar un espacio de convivencia y aprendizaje para niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 3 y 16 años. En el último día de la Escuela de la Casa de la Dona, el alumnado recibió la visita de la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, María Luisa Martínez Mora. Es una escuela corresponsal donde se hacen actividades lúdicas, donde tratamos temas de diversidad, feminismo, igualdad, respeto, coeducación, entre otras. Los niños se lo han pasado genial, que es lo importante al final, aprender en valores. Hemos hecho una programación superlúdica, donde está ambientada en el regreso al pasado, el regreso al futuro. Entonces, un poquito hemos tocado tanto temas de historia como temas más participativos y juveniles. Uno de los aspectos más destacados de las ediciones de este año ha sido el enfoque en la perspectiva de género en todas las dinámicas, con el objetivo de fomentar la igualdad desde una edad temprana. Gracias.